Muy buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un bolet de parapente con Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio y soy el piloto y mi compañero se llama Sergio también. Sergio también. Qué gusto, Sergio. Sergio, va a darse un favor, sostiene acá, va a hacer un chequeo frente a la cámara, ok? Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos, estamos perdidos. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Sí, 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 sí. Aquí ya puede sentarse mejor dentro de la silla, o sea, correrse bien. Aquí hay una tabla que es larga. Sí, 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 sí. Aquí hay una tabla. Aquí hay una tabla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!